Panorama astrológico de este fin de semana que va a estar... Bueno, este fin de semana tenemos el taller de gitanas. Y día del niño. Más que importante. Mis bolsillos arden. Quedaron encendidos. Importante, ¿por qué? Tenemos varias cosas. Tenemos un trígono maravilloso de la luna. ¿Es el otro fin de semana? Lo pasaron porque siempre es el segundo. O sea, lo ponen el tercero. Lo ponen el tercero. Quedó lejos. ¿10? 19. 18. 18. 18 de agosto. Lejos, lejos. Ya el sueldo se te fue. El sueldo ya se fue. No, hay que comprarlo ahora. A usted se lo date domingo. A mí, para mí, es el segundo domingo. Ya está. ¿Por qué? Bueno, después le preguntamos en la Cámara de Comercio por qué cambió el día del niño. Pero vamos a lo que nos importaba. Luna hoy en Libra, mañana en Libra, domingo luna en Escorpio. Comenzamos la semana con la luna creciendo en Escorpio. Pero, ¿qué pasa? Más allá de que hay lunas Libra, luna en Escorpio. Veníamos de una luna nueva en el signo de Leo, ¿te acordás? El fin de semana pasada. El domingo pasado tuvimos un día domingo, luna nueva en Leo, momento de expresión, de creatividad, momento de rescate. A mí todo lo que pasa en Leo, a mí me parece de rescate. Porque es una cuestión de conexión puntual con el sol. O sea, vos estás mal y ves aparecer el sol y dices, ¡qué divino! Nos pasaba hoy a la mañana, ¿no? Estábamos en maquillaje y se veían los rayos del sol que estuvimos ahí mirando por la ventana cuando salía el sol, que estaba divino. Tenemos la suerte de estar en un lugar donde se ve que sale el sol, se ve el sol en el horizonte y es hermoso. Entonces, realmente la conexión con el sol es maravillosa. Pero ahora la luna está atravesando el signo de Libra. El único de los signos que no tiene un símbolo ni humano ni animal es una balanza. Es la balanza. Y habla del equilibrio. Y de alguna manera, a medida que vayamos avanzando en el mes de agosto y vayamos avanzando en el mes de septiembre, vamos rumbo al equilibrio. Vamos en rumbo al equilibrio de las energías. Vamos en rumbo al equilibrio de las horas. Esta luna que nos va a meter en una luna en escorpio que va a crecer. Pero también detrás de las lunas suceden cosas. Esta luna, por ejemplo, que hoy hace contacto con Júpiter y Marte que están en Géminis. Que están conjuntos porque están a los 13 grados y a los 15 grados. Júpiter está a 15 grados, Marte está a los 13 grados. Están como muy juntitos. La energía hace potencia. Una potencia totalmente invasiva. Invasiva. De intrusión. De una energía metiche. ¿Por qué? Porque está como intentando entrar a algún lugar. ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? La luna desde Libra está diciendo, bueno, hagamos las cosas en orden. Y también hagamos las cosas en paz. Porque lo que puede ser justo para vos, de repente no es justo para mí. Pero justicia hay una sola que está externa a mi pensar y al tuyo. O a tu sentir y al tuyo. El sol permanece en el signo de Leo. Y desde ahí ilumina todo. Creo que el sol en esta posición es uno de los soles más intensos porque está en su casa. Y al estar en su casa está diciendo, yo estoy acá. Y recordemos que cuando se enciende Leo, por opuesto complementario se siente acuario. O sea, los ejes. Hay una teoría que manejan varios astrólogos que los signos no son 12 sino son 6. Y se manejan en ejes. Que cada signo se polariza con su opuesto complementario. Y yo creo que al estar esta cuestión de la luna en Libra, también está encendido Aries, que es comienzo. Y al estar el sol en Leo, también está encendido Acuario. Es como esta cosa de necesidad de que algo se haga universal este fin de semana. Justicia universal. Y siempre digo, la astrología para mí no es una herramienta predictiva, pero los seres humanos somos muy predecibles. Entonces, frente a determinadas energías, funcionamos así. O sea, funcionamos de esa manera. Yo creo que la conjunción Júpiter-Géminis, que es una de las conjunciones más importantes, también tenemos la de Mercurio-Venus. Pero la conjunción de Júpiter-Marte en Géminis nos está generando una cuestión de invasión del territorio ajeno. Es el vecino que se mete en lo que no le importa cuando te dice algo que no le interesa. O poder, Estado, gobierno, religión. Que se mete en lo que no le importa. O sea, no es tu tema, no te metas. No quiero que me mandes ahí. Es una cuestión de que me quiero meter en donde no tengo que meterme. Pero también sirve para investigar. Es una muy buena disposición del cielo para investigar. Para descubrir secretos. Para develar secretos. Porque esta conjunción Júpiter-Marte, que está en Géminis, que es el signo de la intrusión, está en cuadratura con Saturno, que está en Pisces. Que es el que se encarga de tapar todo. Y cuando uno mira las noticias, hay como todo cosas que vos decís, pero no, pues, esto es broma. ¿No le pasa eso? De que miramos los informativos y decís, pero, ¿es verdad? ¿Esto es cierto? Parece que estuviéramos permanentemente mirando, no sé, las series de Netflix. Es como, estamos metidos permanentemente en la vida misma, en una serie de cosas que vos decís, o el chisme del momento. Sí, pero esto no es cierto que pase esto. No tenemos ni claro ni quién es el bueno ni quién es el malo. Estamos como en esta cosa de, en un momento el personaje parece que es el bueno, otro parece que es el malo, el asesino es la víctima. Estamos como muy entreverados. Pero la Luna, desde Libra, lo que va a hacer es decir, está todo bien, todo el lío que quieran hacer todos, pero acá hay que poner equilibrio y hay que poner justicia. Porque se junta la Luna en Libra y Júpiter en Gemis, al lado de Marte. Entonces, cuidado también por la justicia por mano propia, porque puede haber como tener ganas de decir, ah, pero yo voy y le rompo la cabeza, como decimos mil veces. Hay algo que no molesta, me dicen, no, pero yo voy yo. No, no, no vayas vos. O sea, para algo está quien tiene que estar para hacer las cosas como tiene que hacer. No podemos creernos los dueños de la verdad. ¿Por qué? Porque el fin de semana, el domingo y el lunes, la Luna se mete en escorpio y ahí sí todo se embarra. Porque escorpio es puramente memoria. Por eso termina siendo vengativo. Yo lo pongo entre comillas y entre paréntesis. No creo en la venganza de escorpio. Creo en la funcionalidad de escorpio, que justamente es no olvidarse de las cosas que sucedieron. Entonces, se pueden retomar temas que pensábamos totalmente enterrados a partir de esta intrusión que está haciendo Géminis. Pero también tenemos un Mercurio, un Venus en Virgo, que está analizando permanentemente todo. Entonces, vos me decís algo y yo voy a ir a los documentos o las fotos o mi agenda o, no sé, mi ayuda a memoria a decir si lo que vos me dijiste es verdad. O sea, voy a tener una necesidad de comprobar que todo lo que sucede a mi alrededor es verdad. Si no, no lo voy a poder hacer y no voy a tener tampoco ganas de hacerlo. Entonces, lo que voy a hacer es como irme para atrás, ir a mirar si esto es cierto, si esto es como te lo dicen. Entonces, ahí sí, bueno, voy a decir, bueno, sí, tal vez, tal vez tenés razón. Entonces, ¿cómo aprovecho el fin de semana para esto? Para evaluar, para mirar, para observarme, para empatizar. Porque ese va a ser el esfuerzo, esa va a ser la tarea. No voy a tener ganas de estar empático. Al contrario, voy a tener ganas de decir, pero ¿por qué tal cosa? Voy a hacer tal otro. O sea, no van a ser de nosotros la empatía. Eso es lo que sugiere el cielo. Por un lado, la luna emocionalmente, el libra, equilibremos, somos todos paz, paz y armonía. El mundo perfecto de John Lennon. Pero no, no es eso el mundo. Está muy distante de ese mundo perfecto. Entonces, ¿a qué vamos? Vamos a querer decir tal cosa, tal otra. Y vamos a estar más chusmas que nunca. Vamos a querer saber cosas que no nos importan. Lo que no nos importa y no es de nuestra incumbencia, más vale no saberlo. Y yo no solo lo digo en mi vida, sino también lo digo a mis alumnas. A mis alumnos digo, no te importa quién te consulta. No quieras saber el nombre. No quieras saber. Porque cuando querés saber, terminás involucrado en cosas que a veces uno no quiere. Yo no quiero ni saber. No me digas cómo te llamás. No quiero saberlo. No me importa tampoco. Y ya de paso digo, cuando vayas a un lugar y te pregunten todos, tu dato, no tenés por qué decirlo. Porque si me dicen, no sé, Pepito, no sé lo que me dicen. No te importa cómo me llamo. Si el tatón no necesita saber mi nombre. Porque hoy por hoy, esta cuestión de manipulación de la información es brutal en todos los aspectos. O sea, ¿por qué la estafa cibernética se ha crecido tanto? Y es otra de las cosas que pueden pasar este fin de semana. Porque nos preguntan de todo y todos contestamos. El hermetismo no está, porque Saturno está en Pisces. Entonces, fuera hermetismo, fuera secretos, destapa ollas. Y en el destape de ollas caemos también cualquier cosa. Porque es como decir, sí, bueno, te llaman a una cosa y te dicen, sí, usted dice, sí, ese sí te lo agarran y te lo son para otra cosa. Entonces, estar como mucho más atentos. No estar rencorosos, no querer tener la razón. Y sobre todo, observarte. Que si te observás, vas a darte cuenta qué predecibles que somos. Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias!